Canto para marchar por la vida Y que florecen memoria Toda tristeza escondida Canto por la palabra y el sueño Por la bondad y nobreza Que tiene aún este pueblo Traigo fuego en tu corazón También penas en esta canción Traigo los recuerdos del dolor Y también señalamos Canto y mientras canto Sé que tengo alma y voz Y esto ya me alcanza Para dar las gracias hoy Canto para el ángel Que me guarda por todos los ausentes Por la lucha y por la acción Canto para que nunca te brindas Para que tengas aliento Aunque sea grande el herido Canto para que estemos unidos Porque los pueblos que cantan Tienen el mismo latido Traigo fuego en tu corazón También penas en esta canción Traigo los recuerdos del dolor Y también señalamos Traigo los recuerdos del amor Traigo los recuerdos del amor ¡Muy bien! ¡Muy bien!